Mmm, mira, sé que mi relación con el bueno de Mashima es un poco complicada y que hay material de sobra para bardearlo, pero... Y si para variar, así como jugando, así como quien no quiere la cosa, ¿hablamos bien de Mashima? Yo soy Silver y hablemos bien de Fairy Tail. Antes de empezar, te aviso que así como Mashima one-shotea villanos, así mismo te voy a one-shotear con spoilers si es que no has visto Fairy Tail, aunque no creo que haga tantos spoilers, pero igual te aviso por si alguna vez dejas de temerle al éxito y te decides a ver este cinema. En fin, desde tiempos inmemoriales se dice que Fairy Tail es malazo, que Echytale, que está lleno de fanservice, cosa que honestamente no sé de dónde sa... Si, hay algo de fanservice, pero es de ese fanservice inofensivo, nada así como poner a una pelirroja en 4 estando desnuda en el baño, así que tranqui, por suerte en esta obra no pasa eso. A propósito, no lo dije al principio, pero este debería ser uno de mis primeros copy-paste, y es que solo hablaré del anime en este video, porque viejo, me leí el manga de Rave Master y aproximadamente el 80% del manga de Eden Zero antes de que me mandara al sobre, antes de que me mandara al lobby lo que prefieran, pero de Fairy Tail no, solo me vi el anime. De hecho, Fairy Tail es la primera obra de Mashima que vi o leí, y ya saben, una vez que comienzo con una obra en formato anime, aplico el NO PUEDO DETENERME y se me complica mucho pasarme al manga. Pero bueno, dejando de lado ese mega paréntesis más grande que las boobies que dibuja Mashima, y dejando de lado de que este debe ser el primer video de Fairy Tail en el que no tiro hate. Y sí, sé que tengo uno por ahí de los grandes juegos mágicos en el que creo que hablé bien. Digo creo porque es tan viejo que ya ni recuerdo que dije. De hecho, si lo veo, yo mismo me voy a decir, así que no sé si decir que cuenta. Entonces, dejando de lado también que llevo como dos minutos robando a pesar de que este canal ya ni siquiera monetiza, pues voy a explicar así brevemente por qué me gusta Fairy Tail a pesar de todo lo que yo mismo me quejo de la obra. Creo que desde mi inicio en el canal siempre lo dije y hasta el día de hoy lo confirmo. Mashima es buenísimo haciendo relaciones entre personajes. No me refiero a relaciones amorosas donde, bueno, el Nalu está más muerto que mi canal de YouTube, sino que de amistad y todo ese mambo que a Mashima lo vuelve loquito. De hecho, haciendo una comparativa entre sus tres mangas más populares, vamos a dejar de lado al manga del Natsu Morenazo sacado de adaptación de Disney. Porque primero está empezando y porque no lo leí. Pero haciendo la comparativa entre Rave Master, Fairy Tail y Eden Zero, se puede ver que Mashima ha mantenido esto bajando un poco el nivel al final. Me explico. En Rave, si bien Mashima ya tenía algún manga, one-shot, spin-off, fanfic, kentai viejo y cuanta cosa más que quién sabe, quién sabe qué hay en el computador de Mashima. Ahora, la verdad es que Rave fue la primera vez en que se aventuró con algo más grande, por lo que si bien se notaba que tenía muy buenas ideas a la hora de relacionar a sus personajes, la verdad se notaba en algunos diálogos, sobre todo al principio del manga que aún estaba verde. Se notaba que aún le faltaba rodaje y ya al final mejoró muchísimo. En Eden Zero diría que no está mal, pero creo que ahí se cae en lo que al final terminó perjudicando casi todo su manga y es en ponerse prevencioso cuando en realidad no lo necesitaba. Pero en Fairy Tail está su punto más alto en este aspecto. Y lo voy a decir alto y claro. Rave Master es el mejor manga de Mashima. Al menos de las tres obras que leí, Rave es la mejor. Sin embargo, ninguna de sus obras le gana a Fairy Tail en el carisma que brota de sus personajes. Y sí, ahí está el punto clave aquí. ¿Por qué una obra con tantas fallas se volvió tan popular y tan querida? Por el fanservice puede ser, pero hay que recordar que Fairy Tail al principio no era esto. Más allá de la broma de Lucy encima de la mesa, la verdad es que esto era Fairy Tail. Una broma media sugerente por aquí, otra medio sugerente por allá que, ojo, no dejaba de ser fanservice, pero hasta ahí llegaba. Por lo tanto, las tetas, sí, tetas, digamos las cosas como son, no son, valga la redundancia, lo que hizo popular a la obra, sino un nivel desmesurado de carisma. Hablamos de personajes tan carismáticos que te atraen y te pueden hacer reír con su comedia o interesarte cuando les pasa algo más triste. Después, cada quien se puede comer o no los bait, pero en general Fairy Tail te vende más carisma que otra cosa y te deja muy en claro de que la comedia nunca puede ser subestimada, que es un argumento completamente válido para que alguien se vuelva fan de un anime. Y eso al mismo tiempo es lo que puede hacer que incluso gente muy fan de la obra sepa la verdad. Viejo, conozco gente que ama a Fairy Tail y a Mashima, pero que no tiene problema en reconocer que la historia es un queso argumental. Y está bien, amar algo no significa tener ceguera. Y es por eso también que he escuchado a mucha gente decir que Natsu tiene menos evolución que un terraplanista, pero casi nadie te dice que no le gusta Natsu. Casi nadie te dice que odia al personaje. ¿Por qué? Pues porque el personaje es muy entretenido. De hecho, esa es la esencia de la obra, el entretenimiento. Como dije en mi video de Kimetsu no Yaiba, más allá de algún momento en el que me pongo medio elitista, la verdad es que me conformo con poquito y que eso no se trata de andar por la vida con un switch para apagar o prender el cerebro cuando me convenga, pero a veces está bien ver algo solamente por disfrute y ya está. De hecho, ¿a quién en la vida no le ha caído alguien muy bien solo porque es divertido o divertida? Independientemente de si tiene o no la fórmula para viajar en el tiempo en la cabeza o simplemente es eso, te hace reír y ya. Y Fadeytale en gran parte es eso, Mashima imaginando cosas, dejándose llevar y haciendo el desmadre que se le ocurra. Y es muy probable que eso es lo que hizo que calara tan profundo en el corazón de tanta gente en distintas partes del mundo. Y así como mucha gente necesita ser estructurada para sacar lo mejor de sí mismo, hay otras personas que necesitan ser libres y simplemente contagiar de alegrías para ser quienes son. Y probablemente Fadeytale es eso. Sin embargo, contrario a lo que puedan pensar, Fadeytale no es solo eso. También hay buenas ideas detrás. Que después las ejecute como el culo es otra cosa, pero ya saben, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Laxus por sí solo es una gran idea. Yuvia también. Y ojo, es increíble que un personaje tan simp pueda llegar a ser tan bueno. Bueno, Seref, por su parte, tenía mucho potencial, pero creo que se quedó corto en cuanto al protagonismo. Posiblemente si hubiéramos visto más de él entre la isla Tenryu y antes de Tartaros, estaríamos hablando de un personaje mucho mejor. A pesar de eso, la historia de Seref es una muy buena idea. La contradicción que hace que un tipo termine siendo inmortal al mismo tiempo que roba la vida de las cosas que ama. Y es que habitualmente se dice que todo Fadeytale es una improvisación constante, pero aunque la mayoría de las cosas sean así, la verdad es que hay algunos puntos que sí están pensados desde el principio. Como la historia de los Dragon Slayer y su viaje en el tiempo, pista que Mashima te da muy temprano en el arco del Axis, cuando Natsu y Gajil quedan atrapados en las runas de Freed. Vínculo que se vuelve a acentuar cuando Natsu conoce a Wendy y le da la impresión de que ya la conocía. De hecho, hablando de reconocer, quizás la cercanía de Natsu y Lucy se deba a que le recordaba a Anna Hartfellia. Ya, mejor olvidemos esa broma de mal gusto, porque me acuerdo de esta mina y me empiezo a poner hater, así que mejor sigamos. Entonces, si me preguntan, creo que la historia principal de Fadeytale y cómo las piezas calzan para pasar de Natsu Dragnil a Eterius Natsu Dragnil, es decir, IND, está bien. El problema es la ejecución, supongo, y cómo lamentablemente tecnología termina completamente fuera de la estructura, a pesar de ser el villano final, creo. Cosa no menor, pero es lógico pensar que es Seref quien es el pilar fundamental de la historia principal de Fadeytale y cómo la historia de este tipo, al que weón, estuvo 400 años paseándose por el mundo entero sin que nadie le dijera que tiene el pelo levantado arriba, weón. Nah, viejo, qué tan hijo de la putísima hay que ser. Menos mal era eso, ojo, menos mal era eso y no pasó 400 años con un moco pegado en la cara, weón, porque si no nadie le dice nada al pobre, viejo. Nah, viejo, yo igual me hubiese vuelto loco, yo igual los mato a todos, weón. Pero, volviendo al tema, como la historia de Seref es la columna vertebral o la base principal de la historia de Fadeytale, podemos asegurar que eso de que Fadeytale fue puro rapear e improvisar no es tan así. Por último, no olvidar que estoy hablando de un anime y que como un producto llamado así, hay que tomar en cuenta de que, viejo, tremendo, pero tremendo OST. Y es que, weón, no puedes ir desnudo a componer un OST así, viejo. En serio, está loco. Recordemos que es del mismo compositor o compositora, no lo sé, de Naruto Shippuden, así que ahí también se entiende la genialidad que hizo. Es increíble cómo te puede lavar la cara de un anime tener un OST de gran nivel como este. La calidad de cada OST, que, viejo, son un montón, pero cada uno es tremendo. Y en cada pelea le sumaban epicidad y en cada momento sad te meten dentro de la escena solamente con la música. Nah, viejo, tremendo, tremendo. Muchas veces nos hacemos los intelectuales hablando solamente de la narrativa de un anime y un montón de huevadas, viejo. Pero de verdad, cuando se tiene un OST tan superior, no hablar del apartado musical es una tremenda falta de respeto. Sobre todo cuando se trata de un OST que le agrega tanto carácter a un anime como es en este caso. Y ojo, sin contar los openings, que son otra genialidad más. Pero bueno, para que vean que cumplo, terminé un video sobre una obra de Mashima sin tirar hate, viejo. No esperen que vuelva a ocurrir, weo. Nah, en serio, lo he dicho antes. Soy una criatura inocente que es capaz de maravillarse viendo desde Monster hasta Tokyo Revenger, viejo. WTF. Pero, en fin. Si llegaste hasta aquí, te aprovecho de enchufar un par de videos de obras de Mashima donde te hablo, como por ejemplo, cómo se fue al carajo Eden Zero de algunos cagazos también de Fairy Tail y algún otro videito loco que puede aparecer. Muchas gracias por ver este video y te espero en el próximo.